Hola, ¿cómo están? Hoy es el video de preguntas y respuestas de reportería. Voy a contestar a todos ustedes todas las preguntas que me hicieron a través del canal de YouTube y a través de Facebook. Pero en este video necesito a alguien que me haga preguntas. Y ya tengo las preguntas para ti. ¡Pues vamos! Y antes de hacer las preguntas, si no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y activar la campanita. Y como dije anteriormente, estas preguntas fueron hechas por mis suscriptores por el canal de YouTube o por Facebook. Y pues me voy a aclarar las dudas. Pregunta número 1. Yarima Acevedo pregunta, hola, ¿me podrías decir de cuántas pulgadas es el molde? El molde que yo utilizo para preparar el bizcocho mojadito para bodas o cumpleaños es el molde número 8. Este es el molde. Este es el molde. Cuando yo digo molde número 8 es que es de 8 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de alto. Aquí en mi país se conoce así por número. Vas a utilizar el 8 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de alto para el bizcocho mojadito de bodas o cumpleaños. Camera Voice pregunta, hola María, mi pregunta es, ¿tú no le pones polvo de horneal a la harina o ya lo trae? Y usted, ¿no le pone al centro algo de relleno para el bizcocho? Y si fuera así, ¿se puede partir en dos cortes para poder rellenarlo? Y si así fuera, ¿cómo lo relleno? ¿Con frosty o alguna mermelada o fruta picada? Gracias. Para la harina yo no le pongo polvo de horneal. ¿Por qué? Porque yo utilizo la harina que viene ya preparada. Se llama self-raising porque ya tiene polvo de horneal añadido más sal. La que yo utilizo es esta. Esta es, ¿ves? La harina preparada que tiene ya polvo de horneal y tiene sal. Por eso es que ya yo no tengo que añadirle nada. Ya viene lista para preparar bizcocho o cupcake. Y para el bizcocho sí lo puedes hacer con relleno. Cualquier relleno puedes utilizar como por ejemplo jalea, mermelada, frosting. Lo que vas a hacer es que picas el bizcocho por la mitad, ¿verdad? En dos partes. Le vas a untar después la mermelada, frosting o jalea. Colocas la otra parte y entonces lo vas a frostear, ¿verdad? Ya sea con la manga pastelera o con la espátula. Diana Mabel Jolianis Castellón pregunta, gracias por tu tiempo. Enseñas muy bien. Quisiera saber si se puede reemplazar la manteca por mantequilla. Para la manteca o la mantequilla, cada uno tiene su uso. Por ejemplo, para los polvorones vas a utilizar la manteca vegetal. No puedes utilizar mantequilla porque si no la receta no quedaría bien. Se utiliza la manteca vegetal para los polvorones y la mantequilla yo lo utilizo para los bizcochos o cupcakes. Miguel Ángel Abad Lizano pregunta, la vainilla en Perú es de color marrón oscuro. ¿Puedo utilizar esa? La vainilla la puedes utilizar de las dos formas. La marrón oscuro o la blanca. Yo utilizo la blanca. En este caso que es esta, pero puedes utilizar la marrón oscuro. La única diferencia es que el potre te va a quedar un poquito más oscuro, pero es lo mismo. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Ángel Rafael pregunta, quisiera saber qué le he hecho, bicarbonato de sodio o baking soda. No entendí, porque la harina presto no lleva eso. No entendí qué harina usa. Soy de Puerto Rico, perdone. La harina que utilizo, como dije anteriormente, es la harina preparada para los bizcochos o pasteles o cupcakes, que es la que, como dije, tiene polvo de hornear y esta es la que utilizo para los bizcochos o pasteles o cupcakes. Y el baking soda y bicarbonato de sodio es lo mismo, porque uno está en español y el otro está en inglés. Salmi Barra pregunta, hola, ¿lo puedo hacer a baño de maría en la estufa tapado con papel de aluminio? El cheesecake, el que se hace a baño de maría, se recomienda hacerlo en el horno, porque el horno ya tiene unas temperaturas que hornea uniformemente el cheesecake. Así que siempre se recomienda utilizar el horno. Rosa Chávez pregunta, ¿me podrías decir qué tipo de harina? No entiendo. ¿Cuál es la de todo uso? ¿Cer rising o cake flour? Gracias por su pronta contestación, para poder hacerlo. ¿Como cuánto tiempo vato la mantequilla y el azúcar? La harina de todo uso es la harina que no tiene polvo de hornear y sal. Yo utilizo esta. Esta es la que yo utilizo, harina de todo uso, no tiene polvo de hornear y sal, por eso es que se llama harina de todo uso. Diferencia de esta que esta, si ya tiene el polvo de hornear y le sale añadido, harina preparada y harina de todo uso. ¿Cuál vas a utilizar? Dependiendo de la receta que vayas a preparar. Y la mantequilla y el azúcar, la vas a batir hasta que la mantequilla esté blancuzca y cremosa. Esa es como vas a batir la mantequilla. Blancuzca y cremosa, y ahí está mezclada la mantequilla. Dillo Alvera pregunta, hola, una pregunta, ¿cuál es la harina preparada? ¿Puedo utilizar harina de todo uso? La harina preparada, como lo he dicho anteriormente, es la que tiene polvo de hornear y sal, así como esta, que es la que se llama en inglés self-raising. Y la de todo uso es la que no tiene ni polvo de hornear ni sal. ¿Cuál es la que vas a utilizar? Pues dependiendo de la receta que vayas a preparar. Por ejemplo, la que yo siempre utilizo para mis bizcochos, pasteles o cupcakes, es esta harina preparada porque ya tiene los ingredientes. Y la que utilizo para hacer los polvorones, es esta harina de todo uso. Y para la mantequilla, para saber cuándo ya está bien mezclada, es cuando mezclas el azúcar con la mantequilla, la bates hasta que esté blancuzca y cremosa. Indiecita03 pregunta, buenas noches Lady María 51. Para darle un toque almendrado al bizcocho, ¿cómo lo hago? Para darle un toque almendrado al bizcocho, lo que vas a hacer es que vas a sustituir la vainilla, que viene así líquida, vas a sustituirla por extracto de almendras, que también vienen estos potecitos, vienen en diferentes sabores. Por ejemplo, aquí yo tengo, ¿ves? extracto de limón, ¿ves? que puedes utilizar, el sabor que tú prefieras es que vas a utilizar, vienen diferentes sabores. Yuli Carreto pregunta, hola rico, muy rico. Una pregunta, ¿usted considera que puedo poner la guayaba antes de hornear y poder poner dos masas una arriba de la otra? Yo lo quiero para un negocio. Si puedes colocar una hoja de masa de hojaldre, la pasta de guayaba y la otra masa de hojaldre, colocarlas en el horno, cuando se horneen, la pasta de guayaba se va a poner cremosa. Y para comerse, eso es más rápido, así hacer los pastelillos de guayaba. En mi canal, yo tengo un curso de repostería donde te enseño hacer los quesitos y los pastelillos de guayaba, donde utilizo una sola hoja de masa de hojaldre. Y es lo mismo, es lo mismo, te va a salir la misma cantidad, lo único que vas a utilizar, una sola masa de hojaldre, es más económico y esto es a tu gusto. Rocío Macías Baez pregunta, hola, ¿cómo se llama la marca de harina preparada, por favor? La marca de harina preparada que yo utilizo es la harina presto, y la harina de todo uso que yo utilizo es la harina apola o la pibri. Aunque hay diferentes clases de harina, diferentes marcas, por ejemplo, como les dije, la Pittsburgh, esta la Washington, esta la Gold Medal, yo utilizo esta pues porque estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad?, cuáles son las que yo utilizo. Utilizo la presto, que es la más fácil de conseguir para mí, ¿verdad? Esto es un anuncio no pagado, ¿verdad?, pero si hay un auspiciador, pues que me quiera auspiciar, pues son bienvenidos, se pueden comunicar conmigo aquí al correo electrónico que tengo en mi canal de YouTube. Karen Morales pregunta, ¿cuántos gramos serían dos barras de mantequilla? Una barra de mantequilla sería 13.4 gramos, así que sería 13.4 gramos por dos. Olivia Vázquez pregunta, hola, ¿cuál es el azúcar de confección? El azúcar de confección es el que también se le llama azúcar glass o azúcar en polvo, la que yo utilizo son estas, mejor dicho, es esta, ¿ves?, vienen en cajita, así, o vienen así en bolsa, ¿ves?, azúcar, esta marca es la que yo utilizo, que esta es el azúcar de confección, azúcar glass o azúcar en polvo. Zona Fresca pregunta, saludos, deberías hacer un video de una receta parecida a los granitos de humacao, una delicia. Gracias por la recomendación, pues próximamente pues haré un video así de los granitos de humacao. Cristina Cristina pregunta, ¿qué es harina preparada? Harina preparada, como ya había dicho anteriormente, es la harina que se le ha añadido polvo a darmear y sal, que es como ya se había dicho anteriormente, que es esta la que yo utilizo. Titinel Simón pregunta, ¿qué aceites usas? El aceite que yo utilizo para el bizcocho, por ejemplo, de zanahoria, ¿verdad?, puedes utilizar cualquiera de los aceites, puedes utilizar de maíz, en este caso yo utilicé de maíz, también puedes utilizar vegetal o puedes utilizar también aceite de canola. Ninoshka Villarreal pregunta, ¿qué harina uso? La harina que vayas a utilizar depende de la receta que vayas a preparar. Si vas a hacer unos polvorones, sabes que vas a utilizar la harina de todo uso. Y si vas a hacer cupcakes, bizcochos, pasteles, pues yo utilizo la harina preparada. Nelly Hernández pregunta, saludos Lady María. Pregunto, ¿no necesitas pasarle el rodillo al hojaldre? El hojaldre se pasa el rodillo dependiendo de la receta que vayas a preparar. Si vas a hacer pasteles de guayabas, no necesitas pasarle el rodillo. Pero si vas a hacer los quesitos, sí necesitas pasarle el rodillo para darle la forma. Beatriz Arcilacerna pregunta, excelente explicación, gracias María. ¿Se puede preparar la masa de hojaldre? Sí, la masa de hojaldre se puede preparar, pero yo recomiendo que la compren ya preparada. La venden en las tiendas de repostería o en los supermercados porque es más fácil, es económica. Prepararla es mucho más costosa y más trabajo, así que yo prefiero comprarla. Pero próximamente haré un video de cómo preparar una masa de hojaldre. April Ruiz pregunta, hola señora, me suscribo a su canal. Yo empecé unos meses a vender mazanas con chocolate y varias cositas, pero me gustó mucho su idea. Tengo dos nenas pequeñas y no quiero dejarlas solas tan temprano. Mejor saco mi dinerito así. ¿Podrías dar precios de cuánto podemos vender en dólar ya que vivo en San Diego? Muchas gracias. Sí, hola April. Pues para sacar el costo de un postre cuando lo vayas a vender es que tienes que sumar todos los ingredientes, los materiales que utilizaste, hasta el empaque donde vas a entregar el postre. Todo eso tiene que sumar cuánto te costó. Esa cantidad, cuando tú prepares los postres, dependiendo de los postres que te salgan, la cantidad la vas a dividir por esos postres. Y entonces ese es el precio de cada postre. Por ejemplo, si en los materiales invertiste y gastaste 30 dólares y entonces te salieron 15 manzanas, pues vas a dividir esos 30 dólares, ¿verdad? Poniendo como ejemplo las manzanas, ¿qué haces manzanas? 30 dólares dividido entre 15. Y ahí te va a salir el costo por manzana que serían 2 dólares. Esos 2 dólares es el costo que te sale a ti prepararlas. Pero entonces para la venta lo que se recomienda es duplicar el costo o triplicarlo. O lo vendes en 4 o lo vendes en 6, ¿verdad? Hay personas que si les salen estos dólares lo venden a 3 o 3.50, pero en realidad no es ganancia. No es una ganancia para hacer las cosas que tú quieras hacer o para generar un ingreso extra. Es mejor venderla duplicado o triplicado. Por ejemplo, si te salen a 2, pues la vendes a 4, la vendes a 6 o la pueden vender en término medio en 5. Así que éxitos. Beatriz Arcilacerna pregunta. Hola Lady, ¿acá en Colombia cómo se consigue la manteca vegetal? ¿Con qué nombre? Gracias. La manteca vegetal la puedes conseguir en el supermercado o en el super, como le dicen otros países. La puedes conseguir en tiendas de repostería. Yo utilizo esta. Esta manteca vegetal, ¿ves? También la puedes conseguir, una idea es que la puedes conseguir también en las panaderías. A ver si te pueden vender la manteca vegetal en las panaderías. O que ellos te digan dónde la puedes comprar, dónde ellos la compran para que tú también la puedas comprar. Aprovecho también esta pregunta para decirles que esta manteca vegetal es una manteca vegetal que se utiliza para los postres. Porque de hecho es la que tiene aquí, ¿verdad? Una foto de un pie que cuando se utiliza para preparar polvorones o para preparar frosting y que sabe muy delicioso. Y personas me preguntan si sabe como es así vegetal, que si sabe grasoso o algo así. Pero no, sabe bien rica, bien deliciosa cuando preparas un frosting o cuando lo utilizas para hacer los polvorones. Tatiana Palacia pregunta, hola amiga, cuando habla de dos tazas de agua, ¿cuánto es? Las tazas varían el tamaño, ¿cuántos mililitros serían? Las tazas, una taza de agua son 237 mililitros, pues dos tazas de agua serían 237 mililitros por dos. Yo utilizo estas tazas, ¿ok? Esta es la taza que se utiliza para medir líquido, ¿verdad? Yo siempre la utilizo para medir líquido en mi receta y para medirlo sólido se utiliza esta, ¿ves? Que son las de plástico, para medir sólido y esta para medir líquido. Aida Rivera pregunta, hola María, ¿el sirope se echa al cake caliente o frío? Ambas cosas. El sirope siempre se le echa frío al bizcocho, ambas cosas tienen que estar frías, tanto el bizcocho como el sirope. Porque si lo echas caliente, el bizcocho se puede fermentar, ambas cosas tienen que estar frías. Delma Rivas pregunta, ¿cómo hago para que las galletas me queden blanditas? Saludos Delma, para que las galletas te queden blanditas, todo depende de la combinación de ingredientes que utilices en la receta. Porque dependiendo de la combinación de esos ingredientes, te pueden quedar blanditas, te pueden quedar tostaditas, ¿ves? Todo depende de eso. La clave está en la receta. Pero alguna de las recomendaciones o ideas también que te puedo dar para que las galletas te queden blanditas es que cuando vayas a preparar la mezcla, la masa, Pues verifique los ingredientes, que esos ingredientes pues verifique la fecha, la fecha de vigencia, ¿verdad? Pero que también verifique la cantidad de ingredientes que vas a utilizar en la receta, que sea la cantidad exacta. Que cuando vayas a mezclar la masa, simplemente mezcles hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. No sobre mezclar, que cuando la masa ya esté preparada y si vas a utilizar una masa de galletas para cortar, se recomienda meterla en la nevera, Para un tiempo, para entonces después, cuando lo vayas a amasar con rodillo, aplastarla con rodillo, pues entonces sea más fácil de manejar y más fácil de cortar. Y otra de las recomendaciones es que cuando vayas a hacer galletas, siempre utilices el papel de hornear. Y, por último, el horno también tiene que estar siempre precalentado antes de colocar las galletas para hornearlas. Juan Santiago pregunta, ¿y yo quisiera el del pan otra vez? Juan Santiago, saludo Juan Santiago. Sí, próximamente vamos a hacer el video del pan y lo vamos a hacer de una manera súper. ¡Súper! Walesca Casiano pregunta, ¿me interesa el de galletas decoradas? Walesca, saludo Walesca. También tengo mi lista para preparar las galletas decoradas. Vamos a decorar un video para galletas con fondant y también vamos a decorar galletas con royal icing. Así que pendientes. Hernán Matos Carmen María pregunta, ¿me gustaría saber cada cantidad de ingredientes para los diferentes tamaños de molde? Saludos. Para los diferentes tamaños de molde, la cantidad que vas a utilizar, siempre vas a hacer las recetas como está escrita. ¿Verdad? Para, por ejemplo, para el curso de repostería que yo tengo en el canal, que para las recetas de bizcochos mojaditos, yo utilizo el molde número 8. Ya esa receta es para este molde. Lo que vas a hacer es que si el molde es más grande, fuera un molde de 10 por ejemplo, pues lo que vas a hacer es que esa misma receta va a ser receta y media. Y si el molde fuera de 12 o un poquito más grande, pues entonces en vez de hacer receta y media, vas a doblar la receta. ¿Qué yo quiero decir con esto? Es que por ejemplo, si utilizas dos barras de mantequilla y tienes que hacer la receta a la mitad, pues entonces utilizas una. Si utilizas dos tazas de azúcar, pues utilizas una. Así es que la vas a picar a la mitad. Ahora, si lo vas a hacer doble, pues es doble, ¿verdad? Si son dos, pues vas a utilizar cuatro. Si son, ¿verdad? Dos barras de mantequilla, pues siguen cuatro. Dos tazas de azúcar, cuatro. Así, ¿entiendes? Eso es lo que vas a hacer. Siempre procurando, de esta manera procuras que la receta te va a quedar sabrosa, con el sabor, ¿verdad? El sabor no se altera. Y cuando vayas a echar la mezcla en el molde, siempre, por lo menos yo, de aquí del borde y adentro, de aquí del borde, no la echo hasta arriba, porque generalmente la masa, la mezcla tiende a subir para que no se te salga del molde. Yo dejo por lo menos una pulgada, desde el borde hacia abajo, una pulgada sin echar mezcla, para que cuando suba, pues no se derrame. Esto es lo que yo siempre utilizo. Esa es la manera para que siempre puedas utilizar las recetas y te salga sabrosa. Y estas fueron algunas de las preguntas que hicieron a través de Facebook y YouTube. Y si tienes alguna otra pregunta, me la puedes dejar en los comentarios, a través de mi canal de YouTube, LadyMaria51, o en Facebook, que más adelante haré un video contestando tus preguntas. Si eres nuevo, recuerda suscribirte a este canal de YouTube, LadyMaria51. Y activa la campanita. También recuerda pasar por el curso de repostería que tengo en el canal para que aprenda otras recetas. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.